El reino de los cielos se basa en relación En relación conmigo y relación con Dios ¿Dónde está tu salvador? Jesucristo el Señor Que su gracia nos brindó Y su sangre derramó Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Uno solo Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Una sola fe Un solo amor Un solo bautismo Un solo Dios El Espíritu Un consolaor Un solo reino Una visión Cuidado como piensas Dios nos va a salvarte por tu apariencia En lo que creemos Siempre que clamamos Siento su presencia La gente no entiende Como un Nazareno le gana la ciencia El reino de los cielos Nos está esperando las puertas abiertas Como Jesús No hay ninguno Cuando nos une los cristianos somos uno Lo mismo desayuno Que hacemos uno Dicen que Dios es pero solo existe uno No hay nada a liberar Porque Jesús seguimos en manual Y si estamos juntos todos los creyentes vamos a gritar Que Jesús me cambió Que Jesús me cambió Que Jesús me cambió Los malos se llevó Que Jesús me cambió Que Jesús me cambió Que Jesús me cambió Yo no firmo contrato Nunca ando metido en relajo Solo con Jesús mantengo focado Solo quería pegar alma radio Y colectar los centavos Pero coroné con Dios a mi lado Yo no busco más el aplauso Joder de la sangre de él Aquí somos de montaña Con esta fe nunca pierdo la batalla Y me entregué Subinive I'll never see a challenge These days all I wanna do is talk drama Como Jesús veis No hay ninguno Cuando nos une los cristianos somos uno Desbloqueado ando liberado Soy un pecador pero nunca ando alejado Que se queden con la fama Que se queden con el chavo Queden con el ambos Estamos bien con las palabras Solo quiero conseguirles una casa de mi mamá Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Uno solo Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo No importa sexo, ni raza, ni denominación En Cristo tenemos la misma salvación El precio pagó sin pedir inversión Ni en Él somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Somos uno en Cristo Tengo la certeza Tengo la certeza de lo que no se ve Con un plan te cogió y no fue al azar Dios te hace llamado sin un celular Que eso me cambió Que eso me cambió Que eso me cambió Lo malo se llevó Que eso me cambió Que eso me cambió Que eso me cambió Tengo un Dios soberano Todos somos cristianos Nos vamos de campaña a festejar Sube arriba las manos Todos somos cristianos Nos vamos de campaña a festejar Pa' sentirse bien lo hay que fumar Nos vamos de campaña a festejar Pa' sentirse bien lo hay que fumar Que eso me cambió ¿Qué es lo que no se ve?